Hola gente, no sé si os habéis dado cuenta que yo en mis últimos vídeos no he hecho ninguna mención al tema de esta epidemia que nos está asolando a todos. Bueno, si no lo he hecho es porque realmente son vídeos que tenía grabados desde hace bastante tiempo. Los tenía grabados porque ya os he dicho muchas veces que yo pensaba mudarme y estaba preparando la mudanza y quería hacer esto, hice unos cuantos vídeos. Hice unos cuantos vídeos para ponerlos, ir soltándolos cuando estuviera mudándome para tener un poco de contenido en el canal y tal. Y como nos ha venido todo esto de sopetón, como hay cosas más importantes que mudarse de casa, pues como es la salud de las personas, pues he ido soltando los vídeos para un poco animar a la gente, para un poco que tengan algo de entretenimiento durante están confinados. Y bueno, este es el primer unboxing que voy a hacer ya en periodo de cuarentena. No sé cuántos vídeos voy a subir, si voy a seguir más de un vídeo por semana como hace bastante gente o si voy a seguir con mi tema habitual de un vídeo por semana. Porque lo cierto es que yo el tiempo tengo el mismo tiempo que tenía antes, o sea, poco tiempo, porque mi empresa ha hecho un esfuerzo titánico para ofrecernos la posibilidad de teletrabajar. Y yo voy a teletrabajar en hora habitual, o sea, en hora habitual, siempre, de una y media a seis y media de la tarde. Bueno, entonces sigo teniendo el mismo poco tiempo que tenía antes para grabar vídeos. Cierto que ya no toque desplazarme y el tiempo ese que gano de ir y venir del trabajo, pues hombre, tiempo que se gana. Y dejando ya un poco las historias a un lado, he traído de mi canal otros unboxings de esta serie de dioramas. Traje, creo recordar, el de Darth Vader y el de Kylo Ren. Bien, me quedan estos dos, el de Luke Skywalker y el de Rey. El de Rey Skywalker. Y el de Rey porque ha terminado la saga. En principio, en principio, finaliza la saga con esta señorita. Y bueno, no voy a hablar, no voy a hablar de mi opinión de lo que pienso. A mí la verdad es que las películas de estas películas me gustan. No soy tan meticuloso con los detalles, ni con las sagas, ni con esto, ni con aquello. Me gustan, me fijo en la película, me gusta, si no me gusta, si me entretiene, si no me entretiene. A mí me entretiene. A ver que las películas me entretienen, las películas de Star Wars me entretienen, me gustan. Así que esto es muy polémico porque la gente, pues oye, se mete en los intingules del guión de la saga, de lo que ha pasado, de por qué pasa esto, de por qué pasa lo otro. Yo no voy a ir mucho más lejos. La verdad es que me gusta la crítica a ficción, me ha gustado toda la vida. Yo las considero películas de ciencia ficción, una saga espectacular que nos ha alegrado años y años o décadas de nuestras vidas. Y ya os digo, hoy voy a abrir esta de Rey Skywalker. Bueno, voy a decir esto de siempre. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribios House. Bueno, como os decía, yo hoy voy a hacer el unboxing de esta figura, de este diorama de Rey. Como veis tengo algunas otras figuras. Esto es otro diorama de esta misma serie, de la Black Series Centerpiece. Me pillé hace poco este Stormtrooper Battle Damage. También, pues para añadir al diorama que tenía de Darth Vader, en algún momento, bueno, cuando los ponga montados en mi casa, pues este le añadiré al diorama, porque estos dioramas tienen la peculiaridad de que se pueden poner figuras, además de la que viene, se puede añadir alguna otra figura. Por ejemplo, me he cogido esta de Kylo Ren, para añadirle a este diorama, porque este diorama existe en una versión especial, ya super mega de luz, no sé qué, de convención, que tiene al señor Kylo Ren. Bueno, yo hago la versión patatera, yo hago la versión cuta salchichera, y le pongo al señor Kylo Ren. Y vamos a ver qué tal queda, voy a quitar un poco esto de aquí. Bueno, pues esto es lo que tengo hoy, es este diorama, ya os digo, Black Series Centerpiece, de Rey Skywalker, o de Rey, de Rey, que no es Skywalker hasta el final, pero bueno. Uy, qué pedazo es que voy a ir acabo de hacer. Bueno, no es, no es, es de Rey, de Rey, de Rey. En su momento comenté que esta figura me ha costado 36 euros en Estados Unidos, o sea, con envío y todo, me costó 36 euros. A día de hoy, la verdad que puedo decir que mentí como un bellaco, bueno, no mentí como un bellaco, pero es que no me ha costado 36 euros, porque aduanas me ha devuelto 6 euros, o Amazon me ha devuelto 6 euros, y al final la figura, con el envío a España desde Estados Unidos, el diorama y la figura, digo, el diorama y el envío, me ha costado por 30 pavos. O sea, no sé, no sé, sin comentarios, esto es sin comentarios. O sea, que me cueste menos comprarla en Estados Unidos con envío, que lo que cuesta en España ahora mismo, no sé, me da que pensar, me da que pensaba que a lo mejor los precios en España deberían un poco, no sé, no sé, trabajarlos un pelín, eh, porque está todo un poquito subidillo. Bueno, que os digo, aquí está la caja, tu, 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 una caja, una caja y aquí en la caja viene aquí en la caja viene aquí en la caja tiene una sola para que se abre así no tiene mucho sentido que no se vea adentro han preferido poner estas imágenes pero bueno aquí en una serie que está con aquí por aquí no sé si lo voy a señalar bien aquí parece que hay lo rey yo creo que si esta figura no tengo muy claro no tengo muy claro si este cae lo rey en el que el que encaja en escala con esta figura no lo sé pero bueno voy a abrir este diorama lo voy a montar y vamos a ver vamos a ver qué tal es bueno y aquí está montado por fin el diorama vale el arbolito va aquí un poco suelto así vale y aquí está más o menos se ve bien pero aquí estaba muy guapo la cara de rey a ver ya que la cara en sí de la figura está muy chula no es que sea rey rey la verdad que pero bueno tiene un aire tiene un aire ya veis la figura está genial el diorama muy guapo muy guapo como esta serie de dioramas para que están guapísimos y como decía la gente la verdad que podían hacer más dioramas de este estilo de la black center piece porque es que están están muy guapos podrían hacer más escenas icónicas de la saga no sólo las cuatro que sacaron no sé en algún momento a lo mejor se deciden y sacan alguna más pero ya veis este año barrio que está guapísimo tiempo de vuelta se va a caer el arbolito que está ahí puesto en equilibrio vale está genial vale está genial ahí se ve el ejercicio de la luz y está disimulado en esta rotina de aquí y lo que voy a hacer es añadirle voy a añadirle el otro personaje aunque es cierto que un rey mira como hacia delante y si le pongo a kylo ren vamos a ver poner esto voy a poner esto aquí así que se ve bien yo creo y ahora voy a sacar a kylo la verdad es que yo no tenía no tenía pensado poner personajes adicionales aunque sé que se pueden poner personajes adicionales en estos dioramas pero bueno como el canal de fanatic toy sergio creo que lo hizo pues yo dije pues yo también yo también voy a hacerlo oye qué pasa yo también lo hago y por eso me pillaba rey para completar el dioramita ya veis las cosas que vemos en otros canales pues nos dan ideas y bueno para completar esta este drama yo creo que puede estar chula la escena y esta es la figura que pilla de kylo ren estas son las que miden entre 15 y 17 centímetros me queda perfecto a ren a rey y bueno tiene la capital de tela es una black series de estas también kylo ren kylo ren bla 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 de black series bueno pues no está mal la figura la verdad o menos tiene la cara esa perfecta como kylo ren pero bueno tiene un aire tiene un aire y para completar un diorama yo creo que está bastante bastante bien la figura no sé si se le puede poner una pose o algo esto debería ir aquí y aquí así vale esto creo que tiene vale en la base tiene unos pifostillos tiene aquí unos pifostillos para poner en los pies de las figuras y en la base del programa para que se puedan colocar las figuras adicionales vamos a ver si va a sacar uno de esto porque es también me parece que esto a mira pues sale con mucha facilidad vale yo que no tengo uñas y en estos dos pifostillos que le voy a poner los finreles para que luego se puedan apoyar en el diorama vamos a ver el conjunto de rey con kylo ren pues queda interesante queda chulo la verdad así que es una no coinciden porque el gesto de rey está mirando para el otro lado y la figura que se puede poner estos son las huellas que más o menos te te recomiendan y bueno el padre está ahí mirando para otro lado se podría poner no sé bueno si lo pones así pues da un aire está muy guapa la veis está muy chulo la pose un poco forzada porque bueno pero en caja me da dos figuras yo creo que tiene el tamaño tamaño es correcto y bueno la voy a poner la pena dando vueltas para ver pero ¡Gracias! 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 Bueno, y este es el vídeo de hoy. Esta figura diorama de Rey junto con esta figura de Kylo Ren. Yo creo que el conjunto está muy chulo. Además tiene iluminación. O sea, ya lo habéis visto. Está por aquí la lucecilla en una piedra. Se enciende y se apaga. Además tiene iluminación. Yo creo que está genial. Pero bueno, yo creo que este conjunto está muy bien. A mí me ha salido bastante bien de precio. Estoy bastante contento, obviamente, con esto. Y esto ha sido el vídeo y la figura de hoy. Si os ha gustado el vídeo y la figura, dejadme en los comentarios. Si no os ha gustado el vídeo y la figura, dejadme en los comentarios. Suscribiros a mi canal, que es gratis. Y pasaréis un rato entretenido. Aunque no sea porque se te tenga la figura. O el tonto que habla. Pues bueno, siempre podéis pasar un rato criticando lo que digo. Dar a la campanita. Suscribiros. Etcétera, etcétera. Visitar mi Instagram si os apetece también. Que también pongo fotos de las figuras que no muestro en este vídeo. Y nada más. Nada más. Hasta luego. Chao. Adiós. Adiós. Adiós.